¿Quieren tomar un vasito de agua? No, gracias. Los hice entrar justamente para evitar una pelea en el pasillo. Lo que menos necesita el club en este momento son escándalos. ¿No les parece? Yo no sé qué problema tienen ustedes, pero... De repente, si podemos hablar del conflicto, quizás yo los pueda ayudar. Mirá, yo no sé qué hago acá adentro, porque no tengo nada que ver con ellos. Y por lo que tengo entendido, vos estás acá para tratar de afianzar al equipo. Así que te pido, por favor, que te limites a lo deportivo y nada más. Bueno, pero vos creés que si hay algún problema entre vos y el flaco, ¿eso no influye en el equipo? Yo problemas con el flaco no tengo, no tengo. Así que me voy, no tengo nada más para decirte. ¡Qué cagón que sos! Te lavan las manos. ¿Cómo que no tenés nada que ver con el flaco hipócrita? De este quilombo estás saliendo ileso, pero sos uno de los responsables, ¿sabés? ¡Cálmate, Lili! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me digas lo que te hago! ¡No tengo que hacer o decir! ¿Ok? ¡Cállate la boca ahora! Y vos no sos inocente de nada. Acá los únicos inocentes son mis hijos. Y los voy a defender con uñas y dientes, ¿sabés? ¡Cállate la boca! Yo no me callo nada. ¡No te hagas el machito! ¿Vos te pensás que la doctora no se dio cuenta que sos el amante de mi marido? Bueno, calmate, Lili. Está diciendo pelotudeces. ¡No me toques, pelotudeces, imbécil! ¡No me toquen! Yo me tuve que bancar a enterarme como me enteré que me engañaste durante diez años. ¿Y tengo que salir a hablar y dar explicaciones a la prensa, flaco? ¿Qué te pasa? Mirá, Lili, yo te entiendo y entiendo que estés enojada. Pero no lo culpes a él. ¡Cállate la boca! Si yo me banqué, todo lo que me banqué de estos diez años y todo este tiempo fue por nuestros hijos. Pero hasta acá llegué. Todo tiene un límite. Yo no me voy a bancar que este pibe me mire así. Y que diga en mi presencia que no tiene nada que ver con esto que nos está pasando. Bueno, por favor, hablemoslo en privado. Acá no, en el club no. Te lo pides, por favor. En el club no, en el club no. ¿Qué es lo único que te importa? ¿El club? ¿Las apariencias? Mirá, flaquito, desde el momento que abriste la boca, se acabaron las apariencias. Se acabó la privacidad. Y te digo una cosa. No me presiones, porque voy a explotar, ¿sí? Se me va a acabar la paciencia. Yo sé, flaco, que vos estás lidiando con muchas cosas. Pero la garantía de Lalo ya está firmada y a mí me llama poderosamente la atención el precio del alquiler. ¿Hay algo más que tengan que saber? Mirá, Marcelo, yo no sé qué alquiló. La verdad, yo no fui con él, no lo sé. Igual pensá que él está viviendo en lo de Tato. Quizás picó alto y quiere algo así, no sé qué pasó. Bueno, disculpame, flaco, pero las últimas semanas estuve viviendo en la pensión del club. Me parece raro que se haya buscado ese departamento solo. Mirá, me tenés que ayudar. ¿Qué te pasó? Tuve un problemita afuera con la prensa, ¿sabés? Pero, dale, contame, ¿qué pasó? Pise un periodista. ¿Eh? Es que ellos me estaban preguntando cosas y yo no quería contestar, entonces se vinieron encima del auto y yo le piso el pie a uno. Está bien, está bien, está bien. No, 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 no. Escuchame, no, está bien, no te preocupes. No es ni la primera vez ni la última. A veces lo hacen para sacarte plata. Hagamos una cosa, vamos para allá de si me ocurrió algo. Vamos, vamos, tranquilo. Pájaro, ¿me podés decir qué carajo está pasando? Eh... No, nada, nada, nada. Nada, Lili tuvo un... problemita. Pero no, no, ya está. Se me ocurrió una cosa, hicimos algo, se fue tranquila, ya está. ¿Pero qué problema? Bueno, papá, esto es tí, porque se tiran, es un problemito, olvidate. No, pero dale, decime, por lo que es problema, tú. Ah, pisó un fotógrafo. La puta madre que lo arregló. Pero ya está, ella se votó, pero pará, no la lle... Edu, no es el mejor momento para que la llames ahora. Ya está, ella se fue, está tranquila, ya está. Tenés razón, que se llevé un día de mierda, perdona. Gracias. Nos hablamos. Sí. Y no sé por qué reaccioné así, la verdad, y tampoco quiero pensar por qué hago todo lo que hago. Hasta acá llegué. Y sí. Igual estoy más tranquila, voy a ir a lo de Nazarena. ¿Te acordás de Naza? Ajá. Bueno, ahí no va a ir nadie. Ajá. Igual Mirá, sos la única que sabés, eh. No digas nada, Margarita, por favor. Ajá. Estoy recaliente, la verdad. Prefiero en este momento no verlo, no hablar por teléfono, nada, porque va a ser peor. Ajá. ¿Vos me escuchás que te estoy hablando? Ajá. ¿Estás ahí con él? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ajá. Ay, Margarita, ¿me ayudás en este momento? Por favor, te lo pido, no digas nada, ¿eh? Ayúdame, amiga, ¿sí? Sí. Obvio. Después hablamos, ¿crees? Te mando un beso. Gracias. Perdón, ¿eh? Pero viste, mi mamá es un chahuevos importante. No, 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 está todo bien. Perdóname vos a mí, pero... Me gustaría saber si viste a Lili. ¿Para eso viniste hasta acá? Es que no la ubico, Margarita. No, pero digo... Me hubieras llamado por teléfono, pues. Te comés el viaje hasta acá sin... Te comés. Cuando digo te comés, no es te la comés, porque todo el mundo te ve esta... La verdad, no, no, no... No, no la vi. No. A ver, a ver, es raro porque la estoy llamando y no la ubico. No sé si me entendés. No, 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 no sé... Igual raro... O sea, no sé si la palabra raro es la que va en esta situación, ¿no? Digo, después de los últimos acontecimientos, raro, no sé si justo encaja. A ver, Margarita, estoy llamando a la casa de los viejos, no está, los viejos no saben nada. ¿Vos sabés algo? ¿Vos sabés dónde la puedo encontrar? No, la verdad que no. ¿Te puedo pedir un vaso de agua? Gracias.